Para el Senado de la República es importante distinguir crecimiento económico de desarrollo humano y que el Paquete Económico 2022 se traduzca en factores que atiendan pobreza, marginación y vulnerabilidad, a la vez que sea un aliento en medio de la pérdida de miles de mexicanos por COVID-19. Durante la entrega del Paquete Económico 2022 que recibieron el vicepresidente de la Mesa Directiva, José Narro Céspedes, y el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armentamier, se reconoció que el documento está en concordancia con la realidad, presenta un presupuesto al servicio de las mayorías y de los que menos tienen. La Cámara Alta buscará erradicar la corrupción de tajo y austeridad en el funcionamiento del Estado y que se brinde suficiente presupuesto para las necesidades del país. Los integrantes de la Comisión de Hacienda han dialogado con los sectores productivos del país, quienes tienen la esperanza de que en medio de la pandemia, el Paquete Económico promueva la reactivación económica y la recuperación de empleos.